Bueno, teniendo en cuenta que dentro del calendario este tipo de partidos no se cuentan para aspiraciones de puntos, yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas, liberado de la presión que supone enfrentarse a un equipo con tanto presupuesto y con tantas estrellas, yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas debe hacerse fuerte en el estadio de Gran Canaria y aspirar a competir, a mantenerse en el partido y, ¿por qué no?, a conseguir puntos contra el líder de la categoría. Yo espero que la Unión Deportiva de Las Palmas ofrezca su mejor versión este sábado, este fin de semana, y consiga hacerle difícil el partido al Barça e, insisto, ¿por qué no conseguir puntuar contra el equipo de Luis Enrique? ¿Qué te aconsejaría a los jugadores? Yo creo que mantener la calma y dejárselo todo en el campo. Suena atópico, pero es lo que debe aspirar la Unión Deportiva, a competir, insisto, a poner las cosas difíciles al Barça y desplegando su fútbol, su mejor fútbol, como ha hecho en las últimas jornadas, a pesar de, por ejemplo, el partido de Sánchez-Pizjuán. El pasado fin de semana, en el que, a pesar de la efectividad del rival, yo creo que el equipo hizo un buen partido, tanto en defensa como en ataque. Gracias. Gracias.